Pasarán más de mil años, muchos más Y en el alma solo tengo soledad, tanta vida yo te di, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, quien la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, solo tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, y en el alma solo tengo soledad Tanta vida yo te di, pero tú llevas también sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, solo tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Y en el alma solo tengo soledad Tanta vida yo te di, pero tú llevas también sabor a mí Sabor a mí Tanta vida yo te di, pero tú llevas también Yo te di, pero tú llevas también Gracias por ver el video